Y al fin conseguimos los sobres del juego de cartas de Naruto de la serie 1 Después de ya más de un año de haber salido esta caja legendaria en Argentina No volvió a salir más una serie 2 ¿Por qué? Porque ya habían otras cartas de Naruto en el mercado que ganó mucha más Bueno, ganó mucha más atracción capaz Pero, 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 estas seguían buscándose Las seguíamos buscando en las diferentes ferias, en las diferentes distribuidoras Y acá las tenemos, claro que sí Son cartas argentinas, son cartas que por ahí pueden estar dando vueltas alrededor del continente Alrededor de toda la región hispanohablante y coleccionadora de cartas Así que vayámonos derechito al vicio Al vicio con estas cartas de la primer generación de Naruto Vamos a ver que, ¿ustedes ya vieron la caja? ¿Ya vieron la caja de estas? Si no, te recomendamos ver en RDS Cine nuestro playlist de unboxings Donde tenemos las cartas de la caja original Y ya varios sobres abiertos de Naruto La serie 1 que vemos acá Para los que no lo vieron, vamos a ver que el sobre está bastante bueno Tenemos un Naruto clásico de la primera generación Tenemos el color plateado de fondo Cada sobre contiene 5 cartulis A ver, dice que es de Industria Argentina No nos dice cuál es la editorial Pero las puedes coleccionar, los sobres y la caja Así que, ahora vamos a abrirlos Recuerden chicos, menores de 3 años no pueden estar con cartitas Porque se los pueden comer, los pueden babosear Y pueden intercambiarlas por fichas para el casino Claro que sí Che, está re duro de abrir Vamos a abrirlo de una vez Vamos a ver que cartas saldrán Como recordarán Uh, hay unas que están dadas vueltas Como recordan Che, están dadas vueltas en patrones Cada uno de estos sobres viene con 5 cartas Tenemos acá el diseño de las partes de atrás de las cartas Dice Naruto, juego de cartas Y se juega con puntajes De mayor a menor Y tenemos diferentes personajes Como por ejemplo Madara Uchiha Tenemos acá al Madara Uchiha Que está resucitado Resucitado para la última gran guerra ninja Con 50 puntitos de ataque Y 70 de defensa Seguido de Encima es tipo puño Por si querés jugar al pedro, pelo o tijera Tenés acá arriba los diferentes simbolitos Después tenemos Un Sasuke Uchiha Sasuke Uchiha la tenemos acá Con su Q, con su espada reconocida ya Este es un Sasuke adulto Más adultito Con 90 puntitos de defensa 70 de ataque Es la carta 95 de la colección La de Madara es la 106 Seguido de La colección recuerden que tiene Menos, menos de 150 cartas Por ahí Es una colección única Solamente hay una serie de esta colección Tenemos a Hinata Uchiha Que es tipo tijera Claro que sí Hinata tiene 20 puntitos de ataque Solamente y 40 de defensa Con 80 puntos de vida No, con Con la número 80 de la colección Claro que sí Después tenemos Encima es la Hinata de Shippuden Después tenemos un clásico de Kakashi tirando Tirando el Chidori Tirando cualquier Este puede copiarse cualquier técnica Y el otro día estaba viendo en las redes Por ejemplo la polémica de que Su apodo es ser el ninja que copia Pero nunca lo ves copiar todos Nunca lo ves copiar todas las técnicas Es tipo palma Y tiene 70 puntitos de ataque Y 40 de defensa La carta 62 de esta colección Seguido de Un Naruto Un Naruto ahí Tirando un poco del chakra del Kyuubi Pero a punto de hacer Un Rasengan con una mano Este tiene 70 puntitos de ataque Y 60 de defensa Y es tipo palma Claro que sí Como pueden apreciar La calidad de las imágenes Está buenísima Son imágenes Sacadas Directamente Del anime Pero con una calidad Tremenda Las cartas son súper gruesitas Son bastante contundentes Y el diseño Me copa Hay dos puntajes Que podés usarlos Para menor o mayor Así que vayamos Por el siguiente sobrecito Ya te digo En los primeros sobres Que pudimos conseguir Estaba en la carta de Conan Estaba bárbara Con sus alas Con sus alas de papel Y te digo Tiene todos los personajes Tiene a todos los personajes De los Uy 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 De los Akatsuki Acá tenemos Un Shirae Ya tirando Ahí Estaba Estaba utilizando D Spill Con el pequeño Naruto Para quitarle El sello de maldición Que le había puesto Orochimaru El tipo palma Y tiene 50 puntos de defensa Y 80 puntitos De ataque Ah que bueno El Shirae Ya siempre te recordaremos Seguido de Una Tsunade Una Tsunade Ahí Posando para Carta de 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 Un juego de cartas Con 50 puntitos De ataques Y 70 de defensa Esta bastante copada Tiene la pose Como tendrían Viste Como te hacían poner Cuando te sacan Una foto escolar Siempre sonriéndole De frente a la cámara Seguido de Te digo Igual Esta copada Como Hokage Tuvo su tiempo De Hokage Bastante bien Tenemos al Grosso de Pain De los Akatsuki Tipo palma Con 80 puntitos De ataque Con 60 puntos De defensa Es la carta 76 De esta colección Claro que si Esta bastante copada Te digo Este personaje Salió de la nada Rompió todo Rompió toda la aldea De la hoja Y aun así Sabes que Sabes que Después se mete El relleno En Naruto Y te Embarra todo Pero es Un muy buen Personaje Y además Es la contracara De Naruto Es el otro Estudiante De Shiraeja Que fue por el Mal camino Después tenemos Una Sakurita Haruno Una Sakurita Pero de la Primera saga La primera saga Y acá vemos La imagen Es del arco Justamente Cuando están Haciendo los exámenes Shunen Cuando están En el bosque De la muerte Es una carta De tipo piedra Con 20 puntitos De ataque Y 50 puntos De defensa La número 49 De esta colección Seguido de Tarotarotarata Y te digo Estas cartas Si son coleccionables Porque tienen Porque tienen Tienen muy buen Estilo Muy buena calidad Y no va a haber Otras más No hay más Tandas De estas Después tenemos A Kakashi Hatake Con 50 puntitos De ataque Con 60 defensa A punto de robarte De copiarte Otro jutsu Es una carta Tipo tijera Te puede hacer Los mil años De dolor Si quiere Es la número 33 De esta colección Y esto me recuerda Mucho al juego De cartas De Dragon Ball Que por ahí Sticker Design Primero sacó Las primeras Cuatro series Las cartas De Dragon Ball Super Después Sacó Unas últimas Dos cajas De Dragon Ball Z Que no sabemos Si la van a continuar O no No sabemos Si van a seguir Con la saga De Cell Que estaría Bárbaro Que siguiesen Con la saga De Cell Pero sacaron Ahora una quinta caja Todavía no la abrimos En el canal Pero estaría buenísimo Una quinta caja De Dragon Ball Super Y tienen que continuar Con la de Dragon Ball Z Porque Todos lo quieren Todos los coleccionistas Lo quieren Ahora vamos por El siguiente Y último sobre De esta tanda Vamos a ver Si nos sale Un Naruto Si nos sale O sea Ya tenemos a Sakura Nos falta una Karin Creo que nos salió Una Karin En el video anterior Vamos a ver Si no Acordate de buscarlo Dentro de nuestro canal RDS Cine Ahí están todos los videitos Eh Un Kazuyu 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 Cuando se enfrenta Contra Orochimaru Y contra Kauto Cuando este Quería recuperar Sus brazos Sus brazos Que estaban totalmente Destruidos Tenemos acá Una carta De tipo tijerita Con 60 puntos Ataque Con 70 puntos De defensa Seguido del Zorro de 9 colas Que es la carta Número 86 De esta colección Es una carta Tipo tijera Con 70 puntos Ataque 70 de defensa Pero acá Siempre nos preguntamos Si estas cartas Son así Bastante sencillas Como puedes continuarlas Con las colecciones Como pueden haber Más series De un mismo juego Si no hay variedad Es ahí cuando Pueden utilizar Más personajes O incluso Los personajes De relleno Como vimos En otras colecciones Después tenemos Por ejemplo La carta De Kisame Hoshigaki Por ejemplo La otra colección Que abrimos en el canal Tiene a varios personajes Pero va variando Porque aparecen Personajes en grupo Aparecen personajes En pareja Personajes peleando Las peleas De entre personajes También aparecen Pero siguen siendo Un juego de puntajes Un juego de puntajes O pide la papel o tijeras Así que En esta ocasión Es para coleccionar Además de jugar Tenemos entonces Un Kisame De los Akatsuki El compañero de Itachi Hoshigaki Que también se enfrentó A Gai-sensei Todo Se enfrentó a Gai-sensei Como un par de veces Escapó la primera vez Que apareció En la aldea de la hoja Pero en la siguiente Volvieron a pelear En su modo tiburón Claro que si Con una de las 7 espadas De la niebla Más poderosas Que absorbe chakra Con cada uno De sus rasguñas Tiene 50 puntos de ataque Y 50 puntos de defensa En la carta 72 De esta colección Seguido de Que otros Akatsuki Nos faltarían también Tenemos a Gara Gara que es el Kasekage Lo tenemos acá Con tipo ¿Es el Kasekage? ¿O es el de B? O tiene otro nombre El Kage De la aldea De la arenilla Tenemos acá Con su calabaza Rock Lee Realmente estuvo muy buena Fue muy epicarda Muy copado Ese arco de presentación De personajes De ninjas Que es el torneo De los exámenes Chunin Por último Tenemos a la Epa Tenemos a Sakura Haruno Una Sakurita Haruno De Shippuden Que si bien es un personaje Que está todo el tiempo Equivocándose Siendo cabeza dura Estando rastrear Rastrera mal De Sasuke Todo el tiempo A pesar de que Él se vuelve un ninja malo Es un personaje Que funciona Completamente Dentro del universo De Naruto Como sucesora De Tsunade Como una pibarda fuerte Pero 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 Un poco lamentable Por lo de Sasuke Es tipo puño Con 30 puntos de ataque 60 de defensa Pero bueno Digamos que es una De las estudiantes Más poderosas De las ninjas femeninas Que hay en la saga De Naruto ¿Acaso Kishimoto? Kishimoto sabe De ser personaje femenino Hay por ejemplo Karin Karin que aparece también En la serie Está también Todo el tiempo Detrás de Sasuke Pero ahí tiene un poco De sentido Porque la rescata De su bueno De la guarida De Orochimaru ¿No es ustedes? Comenten debajo del video ¿Qué onda con los personajes De Naruto femeninos? Bueno A Tsunade le encanta El alcohol Por ejemplo O capaz Bueno Hinata Estimida Durante la juventud Pero después Se vuelve una ama De casa En Boruto Se vuelve una ama De casa Acá en el momento En el que pelea Contra Pain Para salvarle la vida A Naruto Está bastante bien Está bastante justificado Porque lo ama Y lo quiere en secreto Pero bueno 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 O capaz O capaz El hecho de que Hayan personajes Que no sean perfectos Naruto Los hace Un poco más Reales Eso puede ser Otro tema también Pero bueno Pueden conseguir Toda esta calidad De cartas Este estilo de cartas En la serie 1 De Naruto Por eso queríamos Buscarlos Y por eso queríamos Compartirlos con ustedes Y si Abrimos más Si abrimos más Y ustedes dan más like Para estos videos De Naruto Buscaremos más cartas De esta tanda De Naruto O de la colección Del TSG O otras versiones De Naruto Que podemos encontrarnos En las diferentes ferias O distribuidoras De cartas del país Somos ARCine Esperamos que esto Te haya divertido Entretenido Informado De hecho Pasar el roto Enfriado La chocolatada Y nos vemos En la próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio Muy bien ¡Suscríbete al canal!